de La Sonrisa Vertical con Sol Arellano. Adelante entonces. Bueno, esta vez La Sonrisa Vertical trae a una mostra así de esas míticas en el género rock. Se llama Jean-Marie Larkin, es su verdadero nombre, pero la conocemos como Joan Jett. Ella nació en septiembre del 58 en Philadelphia, Pensilvania, Estados Unidos y luego de que sus padres se divorciaron, se cambió al nombre de su mamá, Jett. Jett. Jett, Joan Jett. Cuando Joan tenía 15 años decidió tomar clases de guitarra, ella tenía una guitarra eléctrica que le había regalado a sus padres y le pidió al profesor que le enseñara los acordes de rock and roll, que era lo que sonaba en ese momento, como contracultural. El profesor, desconcertado, dice que la miró ofendido y se negó a enseñarle los acordes del rock y le enseñó canciones folk. Porque eso era lo que interpretaba que debía tocar a una chica. Mirá, ¿no? Qué contexto, ¿no? Así que Joan no volvió más a esas clases y aprendió a tocar sola y nunca entendió por qué había alterado tanto ese profesor porque no podía concebir la idea de que una chica tocara rock. Ella ya vestía con camperos de motociclista, pantalones de cuero, imitaba el corte de pelo de las estrellas glam rock y se consolida en su carrera, o sea, en su vocación, cuando su familia se establece en California y Joan accedió a un círculo así muy íntimo e importante contracultural que se llamó el English Disco, que era un club de Hollywood donde los músicos británicos que eran los dioses del Olimpo, del lugar, pasaban por ahí cuando iban a California. Entonces se encontraba con un Bowie, con un Mick Jagger, por ejemplo. Y ahí es donde se conforma la primera banda de rock formada íntegramente por mujeres. Se llamó The Runaways, eran cinco adolescentes boconas que cantaban sobre jugar con fuego, no poder quedarse quietas ni en la casa, ni en la escuela, pura rebeldía adolescente. Corría el año 75 y el rock era un territorio, obviamente, de testosterona a full. No había muchos espejos donde mirarse para una chica que quería hacer rock. Pero aglutinadas alrededor de un inescrupuloso productor que se llamó Kim Foley, formaron The Runaways, que conformaban Joan Jett, Cherie Currie, Jackie Fogg, Rita Ford y Sandy West. Cinco chicas californianas que intentaban abrirse camino y este señor las tenía todo el día ensayando. Igualmente, no fue nada fácil. Los periodistas las maltrataban, las revistas del rock más cancheras las destrozaban en sus críticas. El manager abusaba de ellas de casi todas las maneras imaginables. Había drogas, por supuesto, manipulaciones. Y las fueron volviendo unas contra otras. Sin embargo, grabaron dos discos, creo. Salieron de gira por el mundo, fueron número uno, llegaron a la cima. Y en Japón, por ejemplo, tuvieron un éxito, pero a lo honda Beatles. Dice que las mujeres eran pasajeros de segunda categoría en ese momento, así que las encontraron como muy liberadoras. Y se volvieron fanáticas, les gritaban, se lanzaban sobre el auto, les tiraban el pelo. Era algo bastante absurdo para el momento, pero bueno, la pegaron ahí en Japón. En cambio, el público norteamericano las maltrataba, como te decía anteriormente, y les resultaba bastante intimidante. De golpe, ¿qué quiere esto de una mujer tocando las guitarras y haciendo todo lo que hacían las bandas de varones? Escupiendo, revolcándose en el escenario, todo ese tipo de cosas. Era algo demasiado sexual para la época, no podían soportarlo. Qué actitud, ¿no? En ese momento, digo, ¿no? Para esa época. Como siempre, ¿no? Creo que... Ya haremos un bloque de las Runaway porque lo merecen, por ser la primera banda de rock de mujeres. Pero bueno, en este caso me voy a centrar más en Joan Jett. Bien. Cuando las Runaway se separan, súper peleadas entre ellas, por supuesto, a fines de los 70, Joan Jett se muda a Sunset Street y produce un disco de una banda mítica de Los Ángeles que se llamó The Germs y decidió formar su propia banda. Grabó un demo que incluía el que sería su gran éxito I Love Rock and Roll, que era un himno indiscutido que no escribió ella, sino una banda casi desconocida que se llamó Arrows, pero que le pertenece por justicia y apropiación a Joan. ¿Cómo le fue con ese demo? Horrible. Todas las discográficas hindi, corporativas, lo rechazaron. No querían saber nada con ella, ni aunque tuviera potencial, pero no querían problema porque ella era catalogada como una chica difícil. Eso se decía de ella en este ambiente tan misógino, ¿no? Claro. Estas chicas arrogantes, atorrantas de las Runaway habían pretendido tocar rock de varones, ripesados, solos de guitarra, gritos y toda esta actitud no era bien vista en ese momento. Era un territorio, el rock and roll era un territorio vedado a las mujeres, por supuesto, aunque paradójicamente había hombres que hacían música en glam rock, por ejemplo, se pintaban como puertas, se ponían tacos, se ponían, se afeminizaban, podríamos decirlo. Sí, sí, sí. O por lo menos no definían tampoco, ¿no? A veces el sexo, digamos, ¿no? Claro, eran bastante ambivos, tenés razón. Andrógenos por ahí. Sí. Sí. Bueno, John John no se va a dar por vencido, se mueve en Inglaterra donde consigue ser telón. Era de los Spistols, graba canciones con ellos. Ajá. De este viaje, de esta unión con los Spistols nació la primera versión de la ya demasiado versionada I Love a Rock and Roll, que había sido escrita por este grupo de Arrows. Sin embargo, cuando John vuelve a los Estados Unidos, pudo comprobar todavía que la sociedad no estaba preparada para ella, seguía intentando entrar en la industria y no lo conseguía. Ajá. En ese momento intenta producir la película que cuenta la historia de las Runaways y conoce a un productor y compositor que se llama Kenny Laguna, que él ve potencial en ella en esta irreverente personalidad de Joan y comienzan a trabajar juntos. Joan y Kenny prepararon el primer disco en solitario de Joan que se grabaría en The Hood. Rapper Studio. Estudio a cargo del grupo The Hood. Ajá, sí, sí. Que ofreció una ayuda financiera fundamental para que Joan pudiera iniciar su carrera. En una entrevista ella va a decir que sus inicios se los debe a la banda The Hood. Nosotros no habríamos podido grabar, dice ella, si no hubiese sido por la ayuda básicamente económica. Nos dejaron grabar lo que se convertiría en Bad Reputation, que es su primer disco. Ajá. Y nos dijeron páguenos cuando puedan. Muy noble, muy noble la visión de The Hood. Sí, que yo tenía como una banda de machirulos, pero bueno, lo hemos redimido con esta ayuda que le dieron a la gran Joan. Claro, mira qué guay. El disco fue editado en Europa con un éxito relativo, pero en Estados Unidos una vez más la industria musical se negaba a aceptar a Joan como una de los suyos. Para remediarlo ella y Kenny montaron su propio sello discográfico bajo el nombre de Black Heart Records, del cual Joan ostentaba el control total de este sello, convirtiéndose así en la primera intérprete femenina en crear su propio sello musical. La forma de distribución de Black Records era precaria hasta el punto de que la propia Joan y el propio Kenny repartían los discos en los conciertos y espectáculos. Pero eso va a cambiar cuando Broadway Records, un sello medianamente conocido, por fin se decide editar el disco y los venideros discos a principios de los años 80. Para ese tiempo también ella va a crear su propia banda Joan Jett and the Black Heart que la va a acompañar hasta el día de hoy. El primer álbum entonces que edita se llama I Love Rock and Roll en el 81, después siguió Bad Reputation en el 81 también. Tuvieron un éxito con Do You Wanna Touch Me? Y también tenían una fantástica versión de la canción de Crimson and Clover de Tommy James que es la que estamos escuchando de Cortina y hacemos un salto en el tiempo y nos vamos a los 90. De los 80 nos vamos a los 90 porque hubo que esperar hasta esta década para que el colectivo Riot Grrr reconociera a Joan Jett como la pionera del rock femenino. En su disco Poor and Simple colaboró con gente como por ejemplo a las Babies and Toadline con Donita Spar de Ellen Seven con Kathleen Hanna de las Bikini Kill. De estas últimas en el 94 Joan Jett se convierte en la productora del disco New Radio y la prensa le otorga el mote de la Riot Grrr original y Madrina del Punk título que disputa con Patia Esmin. Mirá vos la abuela del punk por ahí escuché que le decían pero bueno si tiene como eso muy allegada al punk. Tiene una forma de tocar muy ramonera podríamos decir que si es una abuelita punk. Bien, 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 bien. En el 2000 interpreta Columbia en la versión de Broadway de The Rock Horror Picture Show ahí se da una licencia como actriz en el 2010 llega el reconocimiento masivo gracias al film The Runaway que es la productora de esta película que a ella la interpreta Christine Stewart la conocemos como la actriz del crepúsculo pero tiene innumerables papeles mejores que ese y Dakota Fanning nace de Cherry Curie que es Cherry Bomb la conocemos después por esa canción debido a esa amistad entonces con el guitarrista Pat Smear ex germ y actual Foo Fighter Joan suele sumarse al show de esta banda y recién en el 2015 ingresa al Rock and Roll of Fame yo siempre nombro esto porque para que se den cuenta cuánto tarda el reconocimiento de las personas en la industria musical sobre todo excelente el dato excelente el dato y aún hoy sigue rockeando con su banda de siempre yendo por la vida por los festivales los escenarios con una gran modestia eso se presenta siempre muy como si no fuera una pionera y una maestra es elegida después como una de las guitarristas en el puesto 87 la pusieron entre los 100 mejores guitarristas de la historia según la revista Rolling Stone y bueno si no hubiera sido por The Runaway y Joan Zed podríamos decir que hay un montón de bandas que no hubieran sido influidas a mujeres rockeras y movimientos como el Riot Grr se le debe infinidad de bandas podríamos hablar del power pop de las bangles o no hubiéramos tenido un sinfín de bandas como todo el movimiento Riot Grr como The Hall como Las Donas no sé cantidades de bandas de chicas gracias a que Joan persistió en esto de incorporarse a la industria musical y poder mostrar que una chica podía tocar la guitarra perfectamente podía llevar a cabo sus shows y tener su propio sello no hubiéramos tenido infinidades de artistas así que bueno a la gran Joan Zed le debemos le mandamos nuestros respetos y la vamos a escuchar a continuación elegí para terminar el tema que la define Bad Reputation bueno muy bien perfecto vamos a escuchar la canción por supuesto para culminar esta columna pero antes vamos a frenar nuestro canal de YouTube excelente soledad soledad